Hola amigos de 24 Horas, esta es la Agenda Pública con los temas más relevantes. El tema que más trascendió en la conversación digital fue la carta que le hizo AMLO al presidente ministro Arturo Saldívar. Por las suspensiones otorgadas por un juez a la reforma de la ley eléctrica, a lo que el ministro respondió que el caso pasaría al Consejo de la Judicatura Federal. El tema generó conversación en Twitter y usuarios posicionan más de cuatro tendencias. El 60% de los usuarios aplauden la decisión del juez, mientras que criticaban al presidente por buscar interferir con la autonomía del poder judicial. Otro de los temas más relevantes fue el supuesto préstamo de 150 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior, Aepic Menibarra, a lo que el presidente López Obrador dijo que podría ser cierto y aseguró que este era un periodista honesto y no es chayotero. Esta semana la percepción positiva hacia el gobierno federal bajó a un 15%. Usuarios mencionan que con el regreso de López-Gatelli, el plan de vacunación seguirá avanzando. Además, celebran la noticia de que AMLO ha destinado gran cantidad monetaria para obtener más vacunas contra el COVID-19. La actitud negativa tuvo un gran aumento y se registra en un 70%. Critican a AMLO por las supuestas amenazas que hizo acerca de reformar la Constitución en caso de declararse como inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Los usuarios condenan la rectificación de Félix Salgado Macedonio como candidato por la gubernatura de Guerrero. Exigen al presidente que se tomen acciones ante las investigaciones por violación. Para concluir, los líderes de opinión y la opinión pública están dentro de la conversación con un alto porcentaje. Se le da seguimiento a la ley de la industria eléctrica, las vacunas contra el COVID-19 y la denuncia contra Felipe Calderón por la traición a la patria y el financiamiento al terrorismo. Esta fue la agenda pública del 13 al 19 de marzo. Si quieres conocer más de los análisis, visita nuestro sitio web www.metricsers.com Nos vemos con más información. Yo soy Samantha Alcaza. Hasta la próxima.